Música Hermanos, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor En la oración que hacíamos al inicio de nuestra Eucaristía En la primera parte de esta oración Le agradecíamos a Dios porque nos ha dado en su Hijo Jesucristo Un ejemplo de humildad Y esto que decíamos en la primera parte de la oración Se nos confirma por la palabra de Dios que escuchamos en la primera lectura Perdón, en la segunda lectura, el apóstol San Pablo Nos recuerda que Cristo nuestro Señor Aún siendo Dios Hizo a un lado su categoría de Dios Y se humilló tomando la forma de esclavo Haciéndose uno de nosotros Para poder sufrir y para poder morir por nosotros Así que Jesucristo es Dios Pero hizo como si no lo fuera Puso a un lado su categoría Y se hizo hombre Y fue humillado Fue injustamente Torturado Y él Como una oveja Sin hablar Fue llevado al sacrificio Fue llevado al matadero Si esto que nos dice la segunda lectura Nosotros lo quisiéramos completar Con lo que acabamos de escuchar en la pasión Pues tenemos muchos elementos Muchos elementos para confirmar La humildad De nuestro Señor Jesucristo Que aún siendo Dios Se hizo Hombre Y abrazó Nuestra pobre condición humana Pensemos por ejemplo En que fue entregado Y fue condenado injustamente Pensemos en que fue negado Por sus más íntimos Que dijeron No conocerlo Pensemos que no fue acompañado En el angustioso momento De El huerto de los olivos Los apóstoles Sus íntimos No pudieron orar Y velar con él Se durmieron Pensemos Pensemos Cómo fue burlado Con una corona de espinas Una caña de cetro Cómo se burlaban Y lo escupían Pensemos Que Jesucristo Nuestro Señor Fue sometido A la más Humillante Muerte De su tiempo Morir en la cruz El que moría crucificado Se le consideraba Maldito de Dios Desconocido de Dios Entonces esta primera parte De la oración Está plenamente confirmada Por la palabra de Dios Cristo nuestro Señor Se humilló Y es para nosotros Modelo De humildad Saquemos nosotros La lección Saquemos la enseñanza Pero Cristo nuestro Señor No solo es modelo No es solo un modelo De vida para nosotros ¿Qué dice la segunda parte De la oración Que hicimos al inicio De la misa? Dice Concédenos Participar De la pasión De nuestro Señor Jesucristo Para poder gozar De su resurrección Cristo es modelo De humildad Si Pero también es Nuestro salvador Él nos mereció La salvación Con su pasión Con su muerte Y con su resurrección Nadie Nadie Nos puede ofrecer La salvación Sino aquel Que se entregó Padeciendo Por nosotros Y aquel Que Resucitó Por nosotros Él es Nuestro único Y verdadero Salvador ¿Cómo es que podemos Hacer la salvación De Cristo? ¿Cómo la podemos Hacer nuestra? Participando De su pasión Es decir Muriendo Nosotros A todo aquello Que es Malo Que ofende Nuestra dignidad Que ofende Nuestra condición De hijos De Dios Muriendo A todo aquello Que mancha Nuestra condición De hijos Y resucitando A ser hombres Criaturas Nuevas Si nosotros Hacemos En nuestra vida Nuestra La pasión Y la resurrección De Cristo Estamos participando Ya desde ahora De su salvación Pero saben Pero saben también Cómo hacemos Nuestra La salvación De Cristo Participando De su pasión Con aquellos Hermanos Y hermanas Que prolongan En nuestros días Ahora En nuestro tiempo Prolongan La pasión De Cristo ¿Y quiénes son? Los podemos Enumerar Perfectamente Los podemos Visualizar Aunque permanezcan Ordinariamente Invisibles Para nosotros Pensemos En los Sin techo Todos aquellos Que no tienen Un techo Donde vivir Y todo lo que Conlleva No tener Un techo No tener Que comer No tener Que vestir No tener Quien Vele Por ellos La pasión De nuestro Señor Jesucristo Se prolonga En todos Estos hermanos Que padecen En su cuerpo Y en su alma Que padecen Necesidad Pensemos En los Enfermos Todos Pero de manera Muy especial En aquellos Hermanos Enfermos Que no tienen Absolutamente Ninguna Posibilidad De acercarse A la fuente De la salud Tienen que vivir Abrazados A su enfermedad Caminando Aceleradamente A la muerte Hay muchos Hermanos Y hermanas Que no tienen Acceso A los Medicamentos A los Estudios De la ciencia Y Jesucristo Prolonga En estos Hermanos Y hermanas Su pasión Pensemos En los Migrantes En los Que tienen Que Dejar La seguridad De su Casa De su Familia De su País Y emprender Un camino Difícil De riesgo Y de amenaza De su propia Integridad Y de su Vida Cristo Nuestro Señor Prolonga De estos Hermanos Que sufren Prolonga Su pasión Pensemos En tantos Ancianos Y ancianas Que aun viviendo Cerca De los Suyos Viven Completamente Marquinados E ignorados Como si fueran Cosas Como si fueran Objetos Que ya no sirven Que solo Estorban Y estos Ancianos Y ancianas Que viven así Sufren Calladamente Íntimamente Porque saben Que dieron Todo Para sus Hijos Para sus Hijas Y ahora No reciben Nada Cristo Nuestro Señor Prolonga Su pasión Y su Sufrimiento En todos Estos Hermanos Y hermanas Pensemos En todos Aquellos Hermanos Y hermanas Que de momento Son arrebatados De su vida Ordinaria Y son Entregados O son Llevados Con fines Que ignoramos Que ellos Mismos Mismos Ignoran Y que nosotros Ignoramos Cuál es su paradero A donde fueron a dar Viven o mueren Y si viven Como viven Y si murieron Donde están Y esta angustia No es solo Para aquellos Que desaparecieron Es angustia Y calvario Permanente Para sus Padres Para su Familia Que los buscan Que los esperan Y que no Los encuentran Pensemos Pensemos En todos Los hermanos Y hermanas Que son Víctimas De la Violencia Injusta Injusta En cada Uno De ellos En cada Una De ellos De ellas Cristo Nuestro Señor Prolonga Su pasión Él sigue Padeciendo En tantas Expresiones De nuestra Pobre humanidad Él sigue Padeciendo En la Medida Que nosotros Nos acerquemos A cada Uno De estos Hermanos Que conocemos Y que sufren Y que de alguna Forma Tratemos De aliviar Sus necesidades Estamos Participando En la Pasión De Cristo Y si Si participamos Ahora En la Pasión De Cristo Tenemos La Certeza La Esperanza La Seguridad De participar En un día De su Resurrección De la Plenitud De su Vida De la Plenitud De su Gloria Cristo Es nuestro Modelo De humildad Pero no es Solo un Modelo Todos los Santos Y santas Lo son Cristo Es el Modelo Supremo De humildad Pero es También Nuestro Único Y verdadero Salvador Nos salva Por su Pasión Y muerte Y nos Salva Por su Resurrección En la Medida Que hagamos Nuestra Su Pasión Nuestra Su Resurrección En esa Medida Participamos De la Salvación Esto es El mensaje De este Domingo Que inicia La Semana Santa Cristo Ha entrado A Jerusalén Pero ha Entrado No precisamente Para ser Condecorado Y premiado Ha entrado Para padecer Para ser Humillado Para morir Y quien Lo Condecorará Lo premiará Es el Padre Resucitándolo Y sentándolo A su Derecha Para siempre Ese es el Misterio Al que nos Disponemos A celebrar En esta Semana Santa Pidámosle al Señor Que nos Conceda Su Espíritu Nos Conceda La Fe Para entrar De lleno En las Celebraciones Pascuales Que Si sea Arquimedios Arquimedios